¿Cómo se programan? ¿Cómo funcionan? Las que usted oye todo el día, ¿sí? En esos largos trancones de las ciudades en Colombia. Juan Pupiales, IGPS Musical. Hola, ¿qué tal? Ya en mi dola Julieta. Hola, Andrés, ¿qué tal? Sí, le vamos a poner aún más música este viernes. Nuestro compañero Andrés Pulido siempre le pone muy buena música. Yo, con su permiso, le voy a poner aún más música a este programa. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar ocho emisoras musicales muy distintas, cada una de ellas con un género muy marcado y cada una para un público distinto. Eso es lo que hicimos y eso es lo que hoy les mostramos aquí en GPS. Tres, dos, uno. María Ofelia Cordero. María Ofelia Cordero, felicitaciones. ¡Eso! Pero me ahorré una imprimida de los tropeados. Impresión. Almanaque semestral ya. Vamos a notar, ven esto. Le presto mil veces porque a mí me encanta el camino en la calle. Bueno, muy bien. Aquí la gente. Déjela aquí. Le llevo el barro para que no den nombre de la secretaria y unas muletas para que nos llegue metiendo las patas. Ahí, ahí, ahí. Pensando en ese amor. ¿Cuántos años duraste en tu sábado? No, en tu sábado, sino... Como que no la podías olvidar. Exacto. Pero no era que sufriera y que estuviera llorando. Eso se lo comió. ¿Por qué pensás? Porque no cerraste puertas. Porque no hablaste lo que tenías que hablar. Se me hizo... Algunos días para hablar con papuchis a esta hora de la mañana. Pupiales, no papuchis. Dependítenme de aquí. Dependítenme de aquí. Pásenme con... Inocuado. S... S... 92. A las 7 de la mañana, 18 minutos. Esto es temprano, es más bacano. L'Olimpica, serio, 105.9. Es pasada. Le pedimos a todos los bogotanos que, por favor, cuando consuman mermelada, boten el vaso. El queso lo bajaron para el jugo, no se debe hacer. Ya no sé qué pasará. Hay amor. Si tú no estás... Por favor, están necesitando una ambulancia en la 75 con Quito, urgente. Hay una señora desmayada. Y el niño le digo, ay papá, tú si tienes que tener grande. Y él le digo, deja que déjale tu mamá. Teaches en los 40. Ya casi, vamos camino al año, tuvo un gran cambio de su sonido, de su programación. Nos alejamos un poco de todo el tema del reggaetón como tal y le queríamos dar espacio a una nueva generación de artistas colombianos. Lo único que ha hecho en los sueños recientes, así como que llamó la atención, fue el video de Brandon Flowers. Maestro Fonso Castel Diablos, que nos cuenta en su sepemérides qué pasó un día como hoy en los anales del mundo. ¿En los qué? En los anales, en la historia del mundo. No, 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 para nada. Buen día. Hace rato no me decían Tatiana, me sentí regañada. ¿Cierto? Lo que pasa es que quienes te conocemos de atrás, te conocemos como Tatiana. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Ya que vivió esa época, cuenta y no sé qué sabe. Llámenlo, llámenlo. ¡La máscara! ¿Por qué el cuento chiste en inglés, entonces estamos lindos? André dice que eso no tiene presentación, que Mercury se debe estar reto. Pero sabe a mí qué me parece, usted se acuerda cuando One Direction sacó un cover de Blondie, exactamente. Y la gente decía, ay, no, es que es One Direction, es que cómo va a coger una canción de Blondie, la va a volver eso. Cuando vino aquí a Bogotá, me sorprendió porque les contamos, pues, cuando fuimos con Estefi, que la gran mayoría del público eran niñas entre 12 y 17 años. Muchos niños también jóvenes. Ya son las 9 de la mañana, 14, están escuchando el primer noticiero popular del FM, las Noticias de Uno, aquí en Radio Uno. Dejado en libertad, pero vinculado al proceso a la espera de los exámenes toxicológicos que hace vida. De este hecho resultaron tres personas heridas. Recordemos que este fin de semana fueron seis los muertos en Ciudad Bolívar. Ya son las 6 de la mañana, 54 minutos en Colombia, en este gallo de radioactiva. El Isis, por ejemplo, está buscando que alguien le dé un buen regalo. Sí. Como, hazte a ti mismo lo que quieres que los demás te hagan. Ah, sí. Me voy a prestar 2 mil pesos, Pacho. Eso, preste ese 2 mil pesos. Me voy a prestar 2 mil pesos para que mañana yo pida un millón y ustedes me lo prestan. Eso, sí. O sea, que a mí me ven, por ejemplo, dándome nalgadas en la escalera de Caracol. Es porque yo quiero que me vayan. Claro, se graba un video y lo subí a Instagram. Lo que nos queda claro después de ese recorrido es la cantidad de géneros que realmente abarca la radio nacional. Y eso que se quedaron muchos por fuera, porque tenemos música clásica, tenemos vallenato 100%, tenemos clásicos de todos los tiempos. Y usted busca el lugar donde, digamos, le den el clavo a su gusto musical. No, a mí lo que me quedó claro es que las musicales hablan mucho. ¡No! No, pues claro, porque solo vimos personas hablando y tengo esa inquietud. Las musicales no son, Andrés, para poner música porque veo que todas estas están cargadas de programas hablados, ¿no? Y quizá con excepción de la X, que ha sido muy fuerte en esa postura de poner música y no de hablar, porque digamos que música no vimos, vimos gente hablando. Particularmente en ese caso, sí, la apuesta de emisoras como la X ha sido, mientras nosotros hablan, nosotros ponemos música. Pero también siento yo por una onda más comercial y un propósito más comercial, pues sí abundan ahora los contenidos hablados, que son los que dan pie a adquirir marcas y a tener nuevos productos. Vamos a terminar con música y con música de los Grammy 2016, Andrés. Sí, señor. Hablando ahora nosotros de los nominados a Canción del Año, les quiero recordar un poco qué ocurrió en el año 2015. Este señor fue el protagonista en esa gala, ¿lo recuerdan? Sam Smith con tres gramófonos subido, dándole las gracias al hombre que le rompió el corazón. Le dijo gracias porque eso me ha dado tres premios Grammy. Uno de ellos, el más importante, que fue Canción del Año con Stay With Me. Vamos a ver qué ocurre el próximo lunes en Los Ángeles. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. A Juan también, por supuesto, Julieta. Vamos terminando, pero será solo por ahí. Nos encontramos de vuelta la próxima semana aquí en GPS. Repito, tengan todos ustedes un muy feliz fin de semana. Chao, feliz noche. Chao, feliz noche.